Hola chales, estamos aquí en NoMás, estamos aquí en Prociclin Manager 2022 y como leéis en el título hoy vamos a probar cómo se comporta este videojuego en un gameplay al sprint con Dylan Gronewegen. Antes de empezar este vídeo deciros que ayer subí otro vídeo básicamente probando cómo se comportaba el PCM 2022 en un gameplay en contrarreloj aunque os tengo que avisar que ese vídeo fue un poquito fail porque fue la primera vez que toqué un gameplay de contrarreloj en este videojuego y además probando la dificultad extrema que por cierto en este vídeo también la llevaremos. Hoy como digo vamos a hacer la prueba con Dylan Gronewegen y también luego a la noche tendréis un vídeo probando cómo se comporta el videojuego en el gameplay de montaña también deciros que me gustaría que me comentarais qué equipo queréis que use para la serie del Tour de Fran... o sea, la serie perdón, que vamos, que voy a realizar que básicamente va a consistir en correr el Tour de Francia de manera simultánea con un equipo aquí en el PCM y quiero que me digáis pues eso qué equipo queréis que me escoja. Tenía pensado en verdad probarlo con Fabio Jacobsen pero como ya sabéis el otro día probamos el gameplay de contrarreloj con Renko Benepola así que no quiero repetir el equipo y por eso voy a hacerlo con Dylan Gronewegen ahí vamos a usar la Word Database 2022 y la etapa seleccionada va a ser una de este año del Tour de Francia 2022 exactamente, la que son 18 kilómetros y no tengo entendido mal del puente así que vale vamos a quitar, a ponerlo seleccionar una tapa, vamos a quitar la contrarreloj y vamos a irnos a la etapa que es con el puente que me imagino que será esta que ya sabéis que el año pasado en el PCM 2021 pues incluyeron digamos esta nueva dinámica que durante, en una zona determinada de la etapa del perfil 3D básicamente pues hay una zona de viento y aquí la tenemos aquí que básicamente pues los corredores que se desenvuelvan bien en el llano pues se puede liar haciendo abanicos esto el año pasado si no me equivoco lo probamos con Pascal Ackerman pero este año lo vamos a hacer con Dylan Gronewegen así que vamos a elegir esa segunda etapa que sí que es cierto que os pido disculpas porque es un poquito repetitivo ya que por ejemplo el sábado seguramente que tengáis el vídeo ese con el equipo que me elija haciendo la carrera esa de, o sea, en la serie esa que os he comentado antes de corriendo el Tour de Francia en un año es un poco repetitivo pero bueno, lo dicho, os pido disculpas. Vamos a elegirnos ese equipo, en verdad podría hacerlo con Tim Merlier o con Jasper Phillips en la hora que lo he pensado bien, pero bueno, ya que he dicho que lo voy a hacer con Dylan Gronewegen no voy a empezar el vídeo de nuevo, vamos a irnos al Bike Exchange que está aquí atrás y bueno, vamos a elegirnos a los corredores que más llano tenga, en tal el Kanger, vamos a aquí ponerlo por llano Luka Medge para adentro, de hecho Dion Smith y Lauson Crado se pueden ir un poquito vamos a meter a Matthews y por supuesto necesito que esté el gran protagonista del vídeo que va a ser este espérate, vamos a quitar a, bueno, Sobrero le voy a dejar, pero bueno, Matthews le voy a poner para que bueno, tengo a Luka Medge para que me lance, no he dicho nada, no he dicho nada bueno, de hecho puedo meter a Matthews también ya que son 8 corredores para el Tour de Francia vamos a la etapa 3D y como digo, seguramente que conectemos en esta parte antes de llegar a la zona que está habilitada para el viento, como digo, es la segunda etapa del Tour de Francia lo vuelvo a decir, os pido disculpas por, digamos, que sea tan repetitivo porque el sábado creo que va a ser, pues vais a tener ese vídeo con el equipo que me digáis vosotros, pues corriendo esta etapa, pero bueno, os pido disculpas y bueno, vamos a ver los favoritos y nos vemos en esa parte final de la etapa para ver cómo se comporta este videojuego este año en un gameplay al sprint en la dificultad, en la máxima dificultad que viene por defecto en el videojuego porque ya sabéis que seguramente que para el próximo vídeo añadan las dificultades y ya están puestas las de PCM de Spain, ya veis que los favoritos son Bud Banair, Matemohoric y Morkov, cosa curiosa que esté Matemohoric porque por así decirlo no es un sprinter, es un hombre rápido pero evidentemente no es un sprinter, mira, por ejemplo está Viviani pero bueno, nos vemos y parece ser que no ha venido mucho nivel de sprinters en esta etapa que he hecho bueno, estamos jugando, quedan menos de 40 que nosotros quedarán aproximadamente unos 15 que nosotros para llegar a la zona del viento pero bueno, vamos a ir montando el treno de momento vamos a poner primero a Stewart, al corredor Nueva Zalandés si no me equivoco, de banderita vale, este tiene 74 de llano, que bueno, podría ser un lanzador bastante bueno este Durvirito y tiene un 74, así que le podríamos utilizar de hecho, vamos a utilizar al corredor australiano por detrás del corredor Nueva Zalandés ahí está Stewart, luego Durvirito que tiene un stat de 74 por el menos 2 que tiene ya veis que no tenemos muy buenas estadísticas para disputar hoy la etapa de hecho, Irán Groenewegen tiene un menos 3 pero ya veis que las estadísticas por así decirlo más importantes para él el sprint y la aceleración por no le quitar nada así que es cierto que el llano es un dato bastante importante y también la resistencia y la energía ya que es una etapa de casi 200 kilómetros después de Durvirito voy a poner a Jansen vamos a poner al corredor noruego y luego después del corredor noruego vamos a poner al señor Sobrero luego de Sobrero vamos a poner a Tanel Kanger y luego por último vamos a poner a Michael Matthews y después Luka Medgev el corredor esloveno lanzará al corredor holandés estamos a punto de llegar a la zona esa creo que esto lo que hay a la costa es el mar si no creo mal vamos a ver que hay 3 escapados por delante que son Mullen, Lauren de Prus y Ferron que bueno una cosa que os tenía que enseñar es esta que veis el Jumbo Bismarck ya en esta Word Data Base ya han actualizado el Mayotte que van a llevar para el Tour de Francia así que es bien cierto perdón hay por tragarme que todavía el Education First no lo han puesto bien pero me imagino que en estos dos días ya lo pondrán vamos a quitar a Stewart y vamos a poner a Durvirito una cosa que os quería comentar que me he dado cuenta en este videojuego que es una sensación que llevo, o sea si es una sensación porque no lo puedo confirmar porque evidentemente llevo como una hora y media de juego y solo durante las partidas que me he podido dar cuenta es en esta y luego en la primera partida que lo probé en la clásica de Jaén y es el agua que me parece que este año tarda bastante más en agotarse o sea no te lo piden tanto los corredores y como veis estamos entrando en la zona del viento porque llegamos en la zona donde hay un puente ahí están los molinos bueno ahora mismo no sé cuál es el nombre pero bueno ya veis que el ritmo del 26 del viento me gustaría sacar en los atajos digamos no sé cómo se llama lo de mirar el viento pero me gustaría sacarlo para digamos que se pueda ver en qué botón era era en la O donde se sacaba ahora mismo sinceramente no me acuerdo dónde se sacaba espérate preparar el spin mira el juego ha detectado que no se sacarlo y me ha puesto esto espérate por favor Durvirito te da el avituallamiento no pasa nada Jansen por favor continúa con el corredor este australiano y bueno disculpad por este lío porque no me acuerdo dónde se sacaba selección múltiple formar un grupo para los gregarios no esto no era dónde narices estaba esto sabéis lo que me refiero quiero sacar no sé cómo se llama esto esta cosita para ver por la dirección del viento hay la baliza del viento que es a ver al control repagina vale vale es esto ahí está vale vale lo tenemos aquí que bueno no me gusta cómo sale sinceramente ahí están atacando bastantes corredores ahí lo tenemos parece que sale la digamos la banderilla bueno la baliza que es como se llama en el videojuego donde te lo marca o sea en el corredor que estás ahí está ahora te lo marca en Durvits y si nos vamos a Gronewegen te lo marca en Gronewegen eso me gusta vamos a poner a tirar a Jansen pero bueno ya veis que se está petando el pelotón que no me he dado cuenta la realización está siendo lamentable porque básicamente estaba pendiente de sacar las balizas pero ya veis que por aquí viene Anthony Pérez están viniendo corredores pero se está volviendo a liar el taco volvemos a la cámara buena y vamos a poner a trabajar a Mateo Sobrele viene otro puente como veis la intensidad del viento ha bajado a 16 kilómetros por hora pero aún así sigue siendo bastante fuerte viene de la desde la izquierda así que estamos haciendo bastante bien viene Van Rensburg el campeón sudafricano también Robert Kluge que por aquí no sé si estará Kale Pihuan aunque no creo porque si no me lo hubieran marcado como uno de los favoritos ya vemos que aquí Nairo Quintana está bien recreado porque el corredor colombiano en este tipo de situaciones se suele colocar bien y aquí no va a ser menos en el videojuego del PCM han hecho bien las estadísticas vamos a poner a trabajar a Tanel Kanger que hoy tiene unos 76 de Yanon que ya veis que con Sobrero podemos hacer mucho daño el grupo son 103 corredores la verdad que bueno bueno aquí ha habido una caída de Koch cuidado que está cediendo bastante gente bueno que casualmente Sefkurs por ejemplo es un corredor que no tiene muy buen ya no vamos a quitar esa parte de digamos del viento vamos a poner ya a trabajar Tanel Kanger porque me he empanado y estaba sufriendo la verdad es que sigue tirando ahí Feline me está gustando de hecho se está partiendo el grupo el corredor de Astana lo está partiendo pero ya llegamos a la zona de los últimos 5 kilómetros bueno de los últimos 3 perdón está siendo un lío este sprint pero bueno vamos a intentarlo hacer bien vamos a poner más ritmo con Michael Matthews el corredor australiano vamos a ver si lo podemos hacer bien vamos a quitar esta parte no sé que he hecho vamos a quitarlo por favor quiero quitar la baliza pero no me ha dado tiempo y el sprint va a ser ridículamente malo pero bueno ya sabéis que esto es la primera bootball encima se había ido al grupo y bueno más o menos como definitiva se podría decir que esto sigue estando igual en lo que se refiere al viento o sea sigue siendo una buena dinámica que seguramente que la carrera profesional tengamos que tener en cuenta me ha gustado al final con Dylan Gronewegen hemos hecho un 13º lugar que en verdad se ha quedado mejor Michael Matthews pero ya sabéis que esto al ser las primeras experiencias en los diferentes terrenos pues no lo puedo probar porque si no no tendría ningún tipo de gracia al final ha ganado el máximo favorito que es bootbanera así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós